Ahí desde el grupo de investigación y desarrollo de las telecomunicaciones GIDAT estamos trabajando en un prototipo de aplicación de telemedicina que permita a médicos de una parte del mundo, puede ser en la ciudad o fuera de ella ver las variables en tiempo real de un paciente que esté ubicado por ejemplo en una clínica o en un centro de salud de una localidad cercana. Actualmente nosotros hemos puesto énfasis en todo lo que es la parte de las comunicaciones y lo que fue la semana pasada en un congreso de medicina de la red argentina hemos expuesto un trabajo, ya un prototipo y transmitimos en tiempo real un ESG de un compañero aquí de la universidad y fue visto por cerca de 20 médicos a través de sus celulares en Córdoba. ¿Por qué es importante tener esta aplicación no solamente para la universidad sino también para la ciudadanía? Bien, lo que nos han contado los médicos en general y allá en Córdoba también concordaron es que estabilizar un paciente antes del traslado aumenta el porcentaje de éxito en el tratamiento entonces nosotros nos dedicamos a lo que son las comunicaciones bueno, teniendo las comunicaciones bien aceitadas, una plataforma apropiada creemos que el poder transmitirlo a un médico especialista, por ejemplo en Río Cuarto la situación de un paciente de una localidad antes de trasladarlo puede hacer que este médico ahora dé algunas sugerencias prácticas algunas ideas sobre el tratamiento que permita llegar con vida a un paciente crónico